Scraperos y scraperas, yo soy Mary Chen de Somnism Scrap y os traigo este nuevo proyecto. En este caso vamos a hacer este marco tan sencillito de hacer y tan bonito. Y mientras vosotros os vais suscribiendo a mi canal, yo voy a preparar los materiales para haceros este taller. Así que, ¡dentro vídeo! Vamos a teñir el marco, yo utilizaré el tinte del roble francés que me gusta mucho, ¿vale? Y ya lo tengo aquí preparado, yo he puesto tres cuartas partes de tinte y una cuarta parte de agua. Si lo queréis más diluido tenéis que poner mitad y mitad, ¿vale? Y vamos a teñir todo el marco. Ya veréis que le da un color a la madera súper espectacular. El tinte y también una capa finita, ¿vale? Y siempre a la misma dirección, ¿de acuerdo? Pues vamos teñiendo. Ya veis que ya tengo todo el marco teñido y ahora lo que vamos a hacer es secarlo, ¿vale? Queda estupendo. Este que es de Ema, pues no queda tan tan bien. Pero la madera, ya veréis, cuando esté seca es espectacular. Pues vamos a secarlo. Ya lo tenemos bien seco y ahora lo que le voy a hacer es ponerle una pasta de moldear, pero que ya es con color. Son de Cadence y este es un verde mint súper bonito, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es colocar la plantilla, ¿vale? Y vamos a poner la pasta ya. Cogemos la pasta, siempre la cogemos por la paleta, pero ¿veis? Por abajo. Yo siempre les digo a mis alumnas como si fuéramos un paleta. Y lo que voy a hacer primero antes de empezar es plegar estas pestañas, que si no, no me dejarán trabajar bien. Y me va a quedar fatal. Vuelvo a colocar. Vale. Ahora sí, cogemos la pasta y vamos pasando una capa finita y estirando. Ya veréis qué bonito nos va a quedar. Tenemos la pasta puesta. Dejad que me limpie un poquito. Y vamos a sacar la plantilla, siempre de golpe, ¿vale? ¡Wow! Es una pasada esta pasta, me encanta. Lo voy a dejar aquí. Y luego lo que hago es limpio la paleta. ¿Vale? Y con cuidado, ¿vale? Le vamos sacando estos restos de golpe que nos han quedado aquí, pegados. Y si no, a veces lo que hago también es dejarlos secar y cuando están secos que salten. Le he quitado los más gorditos para que lo veáis un poquito de cerca. Y ahora lo que voy a hacer es ya dejarlo secar al aire. Esto me gusta normalmente la pasta, si puedo dejarla secar al aire. Y vamos a hacer ya la decoración que le quiero poner en este marco. Mientras se va secando nuestro marco, os voy a enseñar a hacer una florecita que le quiero poner. Muy, muy fácil de hacer, que es muy resultona. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es coger papel. Y en este caso utilizo el papel de Yeltex que lo hago servir para encuadernar. Pero tiene que ser un papel finito, no tiene que ser específicamente este, este va muy bien. Pero tiene que ser un papel finito. Y vamos a cortar como unos, no sé, seis o ocho círculos de estos. Yo creo que ocho. Vale, y una vez ya he cortado los ocho círculos estos, lo que voy a hacer es envejecerle la puntita por los dos lados, ¿vale? En solo el borde. Si entramos un poquito tampoco pasa nada, pero que no quede toda, toda tintada, ¿vale? Por un lado y por el otro. Ahora lo tenemos todo envejecido y ahora lo que vamos a hacer es cogerlas todas juntas, las ocho. Muy bien. Y las vamos a posicionar aquí. Vamos a coger un punzón. Ay, antes no os he dicho que esto lo he envejecido con el Victorian Velvet. Este para mí es el color de rosas que utilizo más y que más me gusta. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es hacer un agujero, ¿vale? Aquí al medio. Vale, buscamos más o menos el medio. Y hacemos un agujero. Y pasamos un brad. Lo más pequeñito que podáis. ¿Vale? Más que nada porque quede camuflado aquí dentro y no se ve. Y le abrimos las patitas lo máximo de apretaditas que podamos. Muy bien. Y ahora lo que hacemos es empezamos ya a arrugarlas. Por eso tiene que ser un papel finito. Porque si fuera un papel muy gordito no nos iría bien para arrugarlas. Bien arrugaditas. Las vamos arrugando sobre ellas. Vale, ¿veis? Ya la tenemos bien bien arrugadita. A ver si lo veis. Es que a veces esta cámara no enfoca. ¿Vale? Y ahora pues lo que vamos a hacer es estirarlo un poquito. Y quedan unas florecitas espectaculares. Bueno, al menos a mí me gustan mucho. Del medio no las estiramos tanto. Porque quiero que nos quede tapada. Pero ¿veis? Queda una flor preciosa. Bueno, a mí me gusta. ¿Vale? Y esta va a ser una de las flores que voy a poner al marco. Y ahora os voy a enseñar qué más voy a poner. ¿Vale? Continuar la decoración mientras nuestro marco se va secando. Y en este caso voy a utilizar este troquel de Basic Crea que hizo Marta Juez. Que pone familia. En cartulina dorada. Lo voy a hacer con la SIDA KIT. Que es esta máquina, esta Big Shot Pad pequeñita que va súper súper bien. Para hacer estas cositas así no tienes que sacarla grande. Y la cortamos. Y la cortamos. Un segundo porque se me ha movido un pelín. Ya tenemos la palabra cortada. Y la quitamos con los agujeros que tiene con un punzoncito. Veis, queda perfecta. Es espectacular lo bien que corte y lo bonita que queda. Y ahora lo que voy a hacer, ¿vale? Es voy a coger la cartulina esta, la blanquita. Y voy a dibujar este troquel por la parte de fuera. El máximo que pueda. Alineado al troquel el lápiz, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer con las tijeras es cortarlo súper bien cortado por el bordel. Ya tenemos la cartulina cortada. Y veis, lo que le quería hacer es hacer la sombra de bajo en blanco para que me resaltara más, ¿vale? Mi intención era dibujar el papel por el otro lado de lo que le quería cortar. Y tenía que haber girado el troquel para ahora no tener que borrar el lápiz, que es lo que tendré que hacer, borrar el lápiz, porque no lo voy a volver a cortar. Pero como dice mi amiga Ruse, no es que me haya equivocado, es que estoy improvisando. Así que, pues vamos a borrar las restas de lápiz. Bueno, pues ya veis, no pasa nada, lo he tenido que borrar y ya está. Y lo que hemos conseguido, ¿vale? Es hacer como un perfil de la frase, ¿vale? Aunque no nos venga, hay troqueles que ya vienen para cortar la frase y para hacer el perfil. Pero en este caso no y lo he hecho yo, ¿vale? Porque creo que así pues me va a quedar más finito y va a resaltar más. Lo que voy a hacer ahora es pegarlo. ¿Veis lo bonito que queda con el blanco y el dorado encima? Vale. Ahora lo que vamos a hacer es coger una lija para rascar lo que se nos ha asociado aquí. Perfecto, ya lo tengo, ¿vale? Le voy a poner aquí esta palabrita y aquí la florecita. ¿Veis? Queda perfecto. Queda súper fino. Y lo vamos a pegar con las almohadillas de volumen. ¿Por qué no nos quede bien planito? La ventaja del scrap es que pues si cometemos un error pues lo podemos solucionar fácilmente como habéis visto. Pero es que me da pereza volver a cortar. Y como dice la Rusé, pues no pasa nada. Improvisamos. Vamos a poner la palabra familia aquí. Este es un marco que puede ser perfectamente por el día de la madre. Yo lo quería hacer para mi hermana que cumple años. Pues yo así aprovecho y os lo hago. Y vamos ya a pegar nuestra florecita aquí. Estupendo. Vale. Lo vamos a montar para que lo hagáis montado. Pues veis, un marco súper fácil, súper bonito. Nos ha quedado con la florecita con todo. Espero que os haya gustado esta idea. Es de verdad un marco muy sencillo, muy fácil de hacer y es un regalo muy práctico. Y nada, nos vemos en breve. Hasta pronto. Un besito. Adiós. 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 Gracias por ver el video.